Oración poderosa a San Benito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, enme aquí, humildemente postrado ante ti, imploro tu corazón lleno de amor, para que intercedas por mí, ante el trono divino de Dios. A ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean, protégeme contra mis enemigos, contra el maligno enemigo en todas sus formas, e inspírame a imitarte en todas las cosas. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios, y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido, que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado, en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia, hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión, con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones, y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro. En estos momentos, pide el favor que necesitas recibir. Si es para mayor gloria de Dios y el bien de mi alma, ayúdame, oh gran San Benito, vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad, para lograr la felicidad eterna del cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus familiares y amigos, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor recuerda, suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios, y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.